Hola, soy el master Enrique Gutiérrez. Me he propuesto un reto personal. Voy a partir un tabique a la mitad y de esa mitad nuevamente voy a partirla y así sucesivamente hasta que ya no quede ninguna pieza que pueda partir. Esto va a ser a ras del suelo, es decir, el tabique no tiene que estar soportado sobre ninguna base de sustentación especial para poder hacer el rompimiento. . . Gracias por ver el video.